Tres por dos en Barranquilla, dos por uno en Manizales, la serie se igualó y en los lanzamientos desde el punto penal, cuatro por dos ganó el Junior Barranquillero. Dramática, apasionante y fue el resultado de todo lo que hemos visto a través del campeonato. Hoy un equipo te gana fácil, mañana pierde fácil, igual, pero ha quedado un equipo superviviente como Junior, que siempre estuvo por debajo de las circunstancias, se supo sobreponer a ella y además supo jugar la final. Ocho goles en una final no se ven, en 180 minutos de partido poquitas veces se ven, gracias por los goles, por el dramatismo. Cuando todo estaba en contra, supo sobreponer a él, sacar ganancias, remar cuando la marea está alta y eso fue Junior. Y así se juegan, las grandes finales se juegan así, con equipos que saben sobrevivir a las circunstancias. El Atlético Nacional tiene premura de tiempo porque prácticamente en un mes comienza la Copa Libertadores. Hoy no cerró ninguna negociación, pero anunció precontratos con Alexis Enríquez y Alexander Mejía de Once Caldas y habló de conversaciones con Giovanni Hernández del Junior de Barranquilla. El torneo colombiano concluyó e inmediatamente Atlético Nacional comenzó a trabajar en la contratación de futbolistas pertenecientes a los equipos finalistas. Por el lado del subcampeón, Once Caldas, el verde tiene dos preacuerdos firmados y un serio interés en el lateral derecho, el Quincay. Hay unos contratos ya o acuerdos con el Once Caldas para que llegue Alexander Mejía y llegue Alexis Enríquez, el central. Nacional está en conversaciones muy cercanas con la figura del campeón Atlético Junior Giovanni Hernández. Puede ser una de las posibilidades, pero igual tenemos otras y bueno, queremos ir avanzando en estos temas y esperar a fin de año ya tener un volante 10 de primer nivel. Además, el central argentino Cristian Tula, Esriver Play y San Lorenzo está próximo a firmar con el cuadro verdolaga. Un líder en la defensa y que haga compañía con Alexis y obviamente con los otros jugadores como Oscar Murillo que llega. También un lateral derecho, otro volante de contención, está Alexander Mejía y queremos otro más. El presidente Juan Carlos de la Cuesta realizó estos anuncios en medio de la certificación de calidad que recibió Atlético Nacional por parte del Icontec gracias a sus buenos procesos en escuelas de fútbol y divisiones menores. Mariana Pajón, la múltiple campeona mundial y la deportista del año en Colombia, es el eje central de la agenda del ciclismo para el 2012 que fue presentada hoy. Mariana Pajón continúa recibiendo distinciones de toda índole por sus logros deportivos durante 2011. Hace tres días recibió el reconocimiento como la mejor deportista del año Col Deportes y Acor Colombia y ahora es nominada por los periodistas de toda América como una de las mejores atletas de esta parte del mundo. Los países son como 40 países que van a votar y vamos a ver qué pasa, igual ya es un sueño haber sido nominada a eso. Durante el lanzamiento de la segunda edición de la agenda del ciclismo, Mariana recibió el espacio protagónico dentro de esta publicación que servirá para 2012. La temática es los Juegos Olímpicos con vista a los Juegos Olímpicos del próximo año y a la participación de Mariana Pajón y los demás deportistas colombianos que van a participar en el evento más importante a nivel mundial. El año pasado fue divina, ahora es un homenaje a mí y es todavía más orgullo y terminar el año excelente, muy feliz, muy contenta por todo esto que me está pasando. La agenda del ciclismo contiene en sus páginas las historias de los principales candidatos a ganar medallas de oro en los Juegos Olímpicos en todas las modalidades del ciclismo. A esta hora se disputa en Río Negro el tradicional juego del fútbol rionegrero. Profesionales y exprofesionales que han pasado por el equipo de este municipio, que son nacidos allí, se encuentran jugando. César Montes, deteniente de Noticias, está en Río Negro. César, buenas noches. ¿Quiénes juegan hoy en Río Negro? Bien, yo Jaime, buenas noches. Pues me encuentro en este momento en el barrio Laureles, en el municipio de Río Negro, exactamente en la cancha La Bombonera Santander, una de las más reconocidas aquí en este municipio del Oriente Antioqueño, porque se está llevando a cabo la tercera versión del Día del Fútbol Rionegrero. Estoy con el profesor Ramón Sendoya, preparador físico de Itagüí, quien salió de esta tierra del Oriente Antioqueño. Profesor, bienvenido y háblenos de dónde nace esta idea de hacer el Día del Fútbol Rionegrero. Bueno, sí, buenas noches para todos los televidentes. Este es un evento que nace de la amistad que genera el deporte del fútbol. Es un día en el que se reúnen niños, jóvenes y adultos, generaciones del pasado, generaciones del presente y generaciones del futuro, en torno al fútbol Rionegrero. Profesor, muchísimas gracias y muy bonito este proyecto del Día del Fútbol Rionegrero, que se va a seguir llevando a cabo. Les cuento, es fútbol durante todo el día, equipos que van a jugar en la ponifútbol, las divas del fútbol, exfutbolistas profesionales y también futbolistas profesionales activos, los que se dan cita en este municipio del Oriente Antioqueño. Por ahora, John Jaime, la información que tengo desde Rionegrero. Continúe usted con más en Teleantioquia Noticias. Feliz noche. Muchas gracias, César. Hasta aquí los deportes. El 7 de enero comienza la versión 28 del ponifútbol. Transmite Teleantioquia los tres partidos diarios y habrá especial de ponifútbol todos los días en la noche. Hasta aquí los deportes. Hola, un saludo para todos. Yo soy Mónica Scorcia y en esta noche de miércoles les doy la bienvenida a los colores del entretenimiento en Teleantioquia Noticias desde el centro comercial Primo y Plaza. Esta época de fin de año es perfecta para festejar y aquí les presentamos un pasaporte dorado que pueden recibir por ser los más populares en una noche de fiesta. Esas noches de fiesta y rumba en la ciudad ya no solo se quedan ahí, en esa noche. Pueden durar semanas o incluso meses a través de la virtualidad y sus redes sociales. Vienes a la estrada, te toman una fotografía, la colocamos en las redes sociales, te taggeas, tus amigos votan por ti y adquieres un número importante de comentarios positivos, lo cual te hace merecedor a un premio. El Golden Pass, una tarjeta que reconoce tu popularidad en la fiesta y te lleva de paseo por los mejores sitios de entretenimiento y a disfrutar de los mejores platos y cocteles. Te encuentras con tu amigo, con la otra persona que tú conocías, se habla de tendencias de moda, de tendencias de vestuario, de maquillaje, entonces se convierten en unos momentos importantes que le agregan valor agregado a la diversión y a la rumba. Tómate la foto y reencuéntrate o conoce en la red esos amigos con quien divertirse. Un pase dorado para llevar contigo y disfrutar del entretenimiento en Medellín. Y los directores y actores colombianos le siguen apostando a la industria del cine en nuestro país. Esta es una película muy especial, Silencio en el Paraíso, y es el recomendado esta noche en los colores del entretenimiento. Bueno, yo siempre he creído que el cine es de amigos, realmente, o sea, el cine es de amigos y es de creer en una idea. Por eso este actor antioqueño radicado hace años en la capital, creyó junto al director Colbert García y todo su equipo en la película Silencio en el Paraíso. El Ronald, que es el protagonista que se enamora de Lady, es un pelado de barrio que sufre mucho, muy trabajador, muy trabajador, por las cosas no se le dan, no se le dan. Y la vida misma se encarga de llevarlo hasta ese momento. Una historia de amor que narra la problemática de los falsos positivos y guarda una estética de ladrillo, barrio y calle junto a sus personajes. En el elenco estaba Francisco Bolívar, Linda Baldrish, Alejandro Aguilar, Cristian Zupelano y Pedro Palacio. Entonces, un día la vi. Rodada en el barrio y paraíso de Ciudad Bolívar de Bogotá, esta cinta independiente lleva 15 mil espectadores entre Barranquilla, Cali y la capital. Pronto estarán las carteleras de Medellín. Entonces comprendí. Este es el paraíso. Y a mi espalda hay algunos de los personajes que hacen parte del musical de Navidad que Premium Plaza presenta esta noche en pocos minutos y que lo hará mañana también. Se llama Klaus y ese es el personaje que me acompaña a mi derecha, Juan José Saldarriaga, que es el director del musical. ¿De qué se trata? Y muy buenas noches. Muy buenas noches. El musical trata acerca de aquella historia que jamás se contó de Santa Klaus, cómo fue en su juventud y cómo llegó a ser el personaje que ahora es. ¿Cuántos personajes en escena y algunas descripciones de ellos? Tenemos 16 personajes en escena, cada uno representa una festividad que pasa durante el año, el día de Halloween, el día de Pascua, el día de San Patricio, los tres reyes magos, el día de los muertos, en fin. ¿Santa Klaus tiene muchos secretos? Bastante, si los pueden descubrir el 23 de diciembre. Así es, tienen que venir al Centro Comercial Premium Plaza mañana a las 7 de la noche, este musical de Navidad. Muchas gracias y los dejamos con estas buenas imágenes de sus personajes. Y desde el Centro Comercial Premium Plaza despedimos los colores del entretenimiento de Teleanteca Noticias y esta noche de miércoles la despedimos con el cantante guatemalteco Ricardo Arjona. Él nos presenta su más reciente sencillo, el segundo de su última producción, que canta en compañía de un artista también guatemalteco. Con esta buena canción nos despedimos, que tengan todos una feliz noche en casa y mañana nos vemos. De su nueva producción discográfica llamada Independiente, Ricardo Arjona presenta su segundo sencillo, Fuiste Tú. La canción es interpretada en compañía de Gaby Moreno, un artista que cantó junto a Arjona en México en la pasada Teletón 2011. El video fue rodado durante cuatro días en su natal antigua Guatemala, mostrando los lugares más hermosos de su país que lo vieron crecer y donde nacieron sus sueños. El video se espera sea lanzado a finales del próximo mes de enero. Muy bien, hasta aquí las noticias. Sigan en Teleanteca con Por su Salud, Muévase Juez y luego el programa Buenas Ideas. La información regresa mañana viernes a las 6 y 55 de la mañana. Feliz noche. De la Antioquia es pasión por lo nuestro.